La calle está mala, tú me entiendes, mucha sangre se derrama, mucha muerte inocente Y dime quién contra mí mientras camine con Dios Quieren subir y hacerlo como lo hago yo Pero no pueden y si me tocan se mueren Vamos a ver cuando suenen las pistolas y se atreven Y dime quién contra mí mientras camine con Dios Quieren subir y hacerlo como lo hago yo Pero no pueden y si me tocan se mueren Vamos a ver cuando suenen las pistolas y se atreven La mañana que respiro le doy gracias a mi Dios Por tener vida, salud y las bendiciones que me dio Por quererme y cuidarme tal cual es que yo soy Iluminarme los caminos que recorro donde voy Por estar siempre conmigo que no haré todos los días Y en los trances de la calle darme la sabiduría Darme la tranquilidad, humildad de querer escoger Con el pecho a los problemas siempre sin retroceder Las decisiones sin presión solo a mi antojo Confiar jamás en nadie solo es lo que ven mis ojos Si me miran de reojo cuidado con el infrarrojo Que del cuerpo le despojo el alma y es su desalojo Siempre listo y armado a toda hora por si sube un imprevisto En el cuello la cadena y el rosario Jesucristo Por si acaso se me cruzan aunque nunca me han visto no hay opción Te tiran al torrente si pone oposición Agradecido del Señor por darme esta bendición Oye hermano para el seco que eso ya es una adicción N-I-C-K-O El Niko Y dime quien contra mi mientras camine con Dios Quieren subir y hacerlo como lo hago yo Pero no pueden y si me tocan se mueren Vamos a ver cuando suenen las pistolas y se atreven Y dime quien contra mi mientras camine con Dios Quieren subir y hacerlo como lo hago yo Pero no pueden y si me tocan se mueren Vamos a ver cuando suenen las pistolas y se atreven Recuerda que el mundo esta lleno de personajes Por eso es que a mi lápiz le engrasó los engranajes Los malotes del estudio preparan los homenajes Se preguntan como lo hago ni aunque estudien espionaje Los proyectos que proyecto en tiempo van surgiendo efectos Y cada vez se consolidan a medida del trayecto Me encierro en la cabina, soy el escritor electo Y necesitan dos cerebros pa' guerrear con mi intelecto Dicen y este tan crecido pa' ir tranquilo, no te asustes Que el nico va a sonar aunque les guste o no les guste No tienen caligrafía y sus letras son de embuste La mía está cabrona como le les locos gusten Mientras camine con Dios Como lo hago yo Se mueren Las pistolas si se atreven Con Dios Como lo hago yo Se mueren Las pistolas si se atreven Porque es cierto que al necio lo mata la ira Pero acuérdate también que al codicioso lo consume la envidia Seguimos de pie y con vida Mientras siguen atrapados y me encuentran la salida El nico papi Ya tú sabes Galvani Music J-Row the producer Yeah L-I-C-K-O 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 Gracias por ver el video.